Compañeras, compañeros, vecinas y vecinos La verdad, que orgulloso de pertenecer a este equipo político, a este grupo encabezado por nuestro gobernador, con Nancy, con Gerardo, con Tuco con los concejales que terminan y con los concejales que van a entrar Concejales que Tuco por ahí nombraba seis Yo creo que depende de ustedes, tal vez que metamos siete en Federal y falta muy poquito para que Federal tenga siete concejales Cuando uno escucha y cuando lee las redes sociales por ahí encuentra agravios, injurias, calumnias ¿Con qué le respondemos nosotros? Con gestión, con actos de gobierno, con ustedes acompañándonos Ustedes son nuestro respaldo Si nosotros estaríamos haciendo las cosas mal, como dicen por ahí hoy seguramente todo ha sido un fracaso Hoy nos sentimos orgullosos de todos ustedes Pero también desde el lugar que ocupamos cada uno día a día Tenemos que agudizar el ingenio para tratar de solucionar muchas cosas que los vecinos estábamos acostumbrados a tener Muchos derechos que últimamente lo estamos perdiendo Yo creo que le queda muy poco a este gobierno nacional Un gobierno nacional que se olvidó de los que menos tienen De nuestros abuelos que tendrían que estar tranquilos disfrutando su jubilación Y hoy tal vez que están dudando entre comprar mercadería de mejor calidad o comprar los remedios Ahí estaremos trabajando y haciendo el puntapié inicial para que con la conducción de nuestro gobernador y todos los funcionarios con Nancy, con Gerardo con Sandra Fontana en Sauce de Luna con Marina Cantero de Bernardi y en el lugar que me va a ocupar la banca de diputados hacer lo posible para que aportemos nuestro granito de arena aunque chiquito que sea para que en octubre tengamos un gobierno peronista en el gobierno nacional Tenemos que volver a la felicidad del pueblo Tenemos que devolverle la felicidad al pueblo Este pueblo que tal vez engañado con mensajes lindos y buenas propuestas más de uno hoy está arrepentido pero estamos nosotros para cambiar este rumbo y seguramente con Nancy en las cámaras de senadores y diputados estaremos gestionando y acompañando los gobiernos municipales de Sauce de Luna, Bernardo y Federal estaremos acompañando a nuestro gobernador legislando para que la provincia tenga normas que necesite pero también estaremos legislando para nuestra región aportando aportando lo que sea necesario para generar empleo digno Tenemos muy buenas perspectivas y lo decía por ahí Gerardo ya la dio la punta a pie inicial con el turismo rural con este medio ambiente que tenemos con el río Goleguay con la reserva natural y lo dijo el gobernador ayer vamos a apuntar al turismo el turismo genera mucha mano de obra mucho movimiento así como Federal en su momento se inició con una cuchillería y hoy es una industria también aportaremos lo que sea necesario para generar empleo y el Estado no lo podemos cargar más no podemos cargar más del hospital con su prensa no podemos cargar más del psiquiátrico no podemos cargar más al Estado con empleo tenemos que tratar de generar empleo digno empleo privado y ahí cuente conmigo con Nancy con Gerardo y con todos los compañeros que entregamos este equipo para hacer lo posible y volver a tener alegría devolverle la alegría a muchos de ustedes lo decía Gerardo y seguramente después se lo va a explicar están las posibilidades y en un gobierno nacional de Néstor y de Cristina en muchos municipios de todo el país a lo largo y a lo alto del país se crearon parques industriales no vamos a traer grandes industrias ni industrias automotrices pero sí un parque industrial donde los pequeños comerciantes los distintos industriales se puedan instalar y puedan generar empleo hoy tenemos la suerte en Concripto Bernardi de que el grupo Mota hace varios años que se instaló con Emprendimiento de Vícola este grupo aporta hoy en Bernardi más de 50 puestos de trabajo y está haciendo una segunda etapa que va a generar otros 60 o 70 puestos más ojalá podamos repetir estos emprendimientos en Sauceruna, en Federal, en la Colonia en las juntas de gobierno y en las nuevas comunas como es Cimarrona y como es Vicaya necesitamos generar empleo va a costar mucho porque la verdad este gobierno nos va a entregar ellos hablan de la herencia yo les puedo asegurar que tenemos herencia por 100 años con este gobierno nacional vamos a seguir pagando los créditos y el descalabro que llevaron adelante pero bueno serán ustedes los que en estas elecciones nos terminen de acompañar y les pido el último esfuerzo faltan 3, 4 días no aflojemos no nos confiemos no entremos en contestar agresiones nosotros las agresiones le respondemos con obras le respondemos con gestiones le respondemos con sensibilidad social acompañando a todos por igual sin distinción así que compañeros compañeros vecinos este 9 tenemos que volver a repetir el resultado en Federal en Bernardi en la provincia y seguramente se va a ampliar y a ustedes les falta en Federal muy poquito y ojalá se logre yo creo que están dadas las condiciones para que el Consejo Deliberante TUCO tenga un consejal más peronista dentro del cuerpo gracias compañeros suerte cuente conmigo cuente con este equipo liderado por nuestro gobernador que ha demostrado su capacidad su humildad y estando con todos con Gerardo con Nancy con Marina con todos los consejales salientes y los entrantes gracias a todos por acompañarnos por darnos esta fuerza para seguir peleando y para seguir generando por ustedes gracias compañeros y hasta la victoria bien fuerte ese aplauso para aquí